bienvenido a un vídeo más gracias por entrar espero que se suscriban que compartan que comenten que den like para seguir creciendo pidiendo la excusa por el tiempo que duramos sin subir contenido el canal pasaron ciertas situaciones que se nos salían de la mano nosotros tuvimos un cambio también conforme a la ubicación y se nos dificultó en su totalidad poder llevarle el contenido hacia ustedes pero ya estamos aquí de nuevo señores y vamos directo y en caliente hablar de lo que está sucediendo en las grandes ligas de lo que está de los acontecimientos más relevantes de los playoff de los yanquis de san diego de los toros de los ángeles que realmente están haciendo un buen trabajo esto playoff promete mucho también con el equipo de los yanquis de nueva york con arenas con juan soto que está señores inquebrantable realmente el propio arombo ha dado su pesar sobre el contrato de juan soto de que de que va a pasar con juan soto de que van a ser los yanquis para dejar a juan soto señores en en el line up de bateadores para la posteridad de la propia organización de los yanquis de nueva york y como hemos hablado señores juan soto salva carrera para los yanquis con final inesperados para juan soto los yanquis están concentrados en superar cada obstáculo con tal de finalmente llegar a la serie mundial así que cada jugada cuente juan soto lo sabe señores juan soto está haciendo historia en la mlb y ahora en los playoff con una importante responsabilidad junto a los yanquis el dominicano ha comprometido y se ha enviado señores como uno de los líderes con los yanquis y los líderes de los reales de kansas city le arruinó los planes con impecable tiro señores al home play durante el primer juego de la serie divisional de la liga americana señores juan soto nuevamente lo hace con gary cole en la lomita señores juan soto derrochó el partido como lo sabe hacer tan pronto soto se alineó con la pelota sin pensarlo dos veces tomó la bola y se acomodó señores de una forma increíble y lo que está haciendo con nosotros con los yanquis es algo fuera de serie señores independientemente de la majestuosa temporada que ha tenido juan soto con la organización de los yanquis de nueva york todos sabemos señores lo que juan soto se ha significado para los yanquis de nueva york y lo que está pasando con juan soto de que hay una posibilidad de que soto señores se quede con la organización de los yanquis de que los yanquis le den ese contrato anhelado que realmente juan soto anda buscando cuando esperando parte de que habíamos dicho de que consultivo a terminar una temporada fantástica con la organización de los yanquis de nueva york más de 30 honrones con un buen promedio que está teniendo juan soto con la organización de los yanquis y como habíamos hablado aaron boom ha dado su pesar concerniente la situación de juan soto con el contrato que le espera a juan soto de que va a pasar con juan soto en la organización de los yanquis de nueva york que habíamos dicho de que juan soto es una pieza fundamental y clave señores todos sabemos desde la llegada con su toro al canto new york ha cambiado mucho el panorama nos concerniente a los yanquis de nueva york todos sabemos que los yanquis y juan soto señores la mitad que han generado es algo digno de ponerlo en ojo porque realmente vale bastante señores para el contrato que está buscando por soto con los yanquis de nueva york árbol nuevamente habla contenida de lo que está pasando y dice que hay una gran probabilidad de que con nosotros si realmente se quiere y sea un jackie para la organización de los yanquis que es de esperar de que nosotros se invierta definitivamente y a largo plazo como un yanqui como te yo lo sabemos con nosotros es una ficha importante para la organización de los yanquis de nueva york y realmente señores los yanquis lo necesitan esto es que fernando tatis está teniendo una temporada increíble con la organización de los san diego padres aparte de que no empezó muy bien aparte de que ha tenido un sinnúmero de subes y bajas en la organización de los padres de san diego habíamos hablado de que fernando tatis sabemos que es uno de los pilares de la organización de los padres de san diego y uno de los mejores peloteros probado en el mercado de las grandes ligas pero realmente señores damas y caballeros fernando tatis sigue siendo esa ficha importante para la organización de los san diego padres y nuevamente se da sentir se da a conocer y se da a enseñar realmente de que está hecho fernando tatis juniors señores con lo que está haciendo en esta campaña señores 2024 por todo lo alto por el niño fernando tatis juniors y no es un secreto señores que fernando tatis junio uno de los jugadores más electricizantes del béisbol pero últimamente está demostrando que podría ser uno de los jugadores más electricizantes de la historia de las post temporadas después de perder el juego señores ante los toyers san diego padre necesitaba marca el tono del juego 2 sábado y san diego había saltado al frente temprano con un golpe pero los toyers recuperaron para una victoria 7 menos 5 y gran parte sobre los hombros de hecho geotán y los padres aparentemente interactivos por todo lo que había sucedido e hicieron lo mismo el domingo en el segundo partido esta vez gracias a tatis juniors mientras las la multitud de los toyers tedium abucheaba al jardinero rápidamente cuando el estado de ánimo en el parque recibiendo una bola rápida señores de chaflux y pegando un batazo al y gigantesco hacia el bullpen del jardín izquierdo los padres de san diego una rápida ventaja una carrera por seco de sentido fernando tatis te puede sobre el viento de sangre definitivamente es salvaje aquí pero al mismo tiempo es un ambiente para el béisbol aunque gente señores no estaba muy de acuerdo con fernando tatis incluso ante todo y tatis la actuación que fue similar y conectó un doble de la central izquierdo no va de la postura que marca de 914 tres jóvenes cinco ganas de impulsada y un obvias de dos mil cincuenta y uno señores de lo que sienten dice turno al bate en la post temporada es el segundo más alto en toda la derecha solo detrás del jardinero de las canterías con brazos es increíble lo que está haciendo el niño fernando tatis sus compañeros jardineros profile mary dieron un espectáculo el impacto de probar comenzó temprano en la defensa con robo de honrón y engaños a múltiples en la primera entrada y arrebató el pulso potencial de los tuyos mientras se arrebataba la pelota a sus padres y lo que está haciendo padres a diego señores era algo fuera de ser y fernando tatis de nuevo básicamente todos años el primer tratado hizo que a penaltar y de lo que fernando tatis capaz ahora suerte personalizarse y darlo con la organización de los padres pizan 10 para ser lo cual es increíblemente que está teniendo ahora mismo es fernando tatis la cara de los padres de san diego y como todos lo escucharon señores jugando iguales más el explicante de toda la mil veinte y lo que está hablando con los padres de san diego y fernando tatis de piezas con todos los yankees de nueva york y pasar realmente con los yankees de juan soto si está por la ronda bastante vamos a ver si los yankees luego señores poder dejar a juan soto en la organización del yankee de nueva york a ver la basa con soto y los yankees de arombo va a poder conversar el comentario de poder firmar a juan soto con los yankees de nueva york y dale ese contrato de más de 500 millones de dólares que han buscado scott voraz y fan soto para poder señores quedarse indiscutiblemente el propio organización del chasis de nueva york de ambos comentarios tú piensas de todo esto y les vamos a prometeremos seguir el contenido de punta que ustedes siempre han estado pidiendo vamos a estar al margen y la vanguardia de lo que está pasando en las grandes ligas